y con esos avisos ya están los tres nuevos capítulos subidos ok están súper re chulos la próxima semana subo otros tres ok o sea que vamos vamos a todo porque me estáis preguntando si estaban los nuevos bueno al cataparesis todo esto me imagino que ya habéis visto sistemas de aparejado granulometría todos los vídeos lijado de superficies y lijado de masilla nivelación vamos vámonos que nos vamos chicos masillas y sus funciones todos los vídeos me imagino que ya todo esto os lo habéis pasado aplicación de masilla multi aparejo a cada final del proceso tritititit masillas de alta dureza ok nivelación y proceso de trabajo completos más la eliminación de agüillas terminación del proceso masillas plásticas aparejos y sus funciones estamos en este capítulo que es bastante largo como veis es muy largo porque el aparejo ya sabéis y estamos en pistolas y aparejo ok seguimos y estos son los tres nuevos últimos capítulos las pistolas del aparejo las pistolas características pistolas aparejo y sus especificaciones ok pistolas de aparejo y sus especificaciones las pistolas de aparejo y sus características y las pistolas y el aparejo en versión hd ok a disfrutarlo y aprender